Buenas noches, Paola. ¿Cómo te va? Bueno, mi primera pregunta es la confirmación. Siete años después del caso sobre Joaquín Ramírez, el operativo Ícaro, el dueño de parte de la cooperativa, Las Peruanas, la universidad, al que se le ha llenado siete aviones, avionetas, una máquina de simulación de vuelo. Simulador de vuelo. Simulador de vuelo. ¿Qué significa para el periodismo y qué significa el caso Joaquín Ramírez y todo lo que va a decir? ¿El periodismo para la aeronáutica? Para todo. Bueno, mira, es un desarrollo muy interesante porque es una investigación que en este momento ha pasado a una etapa de acción con los allanamientos y todo esto que han tenido que pasar, por supuesto, por el Poder Judicial, en una escala impresionante, pocas veces vista en todos los casos, en este tipo de casos también, pero que va un poco a contrapelo de la tendencia actual de acciones en la Fiscalía de la Nación y en consecuencia es significativo. Tú lo puedes entender mejor sabiendo de que es una investigación fiscal que lleva varios años, que se ha realizado por lo menos durante siete años, ha tenido varias etapas, se ha dado a través de diversos regímenes, de diversas circunstancias, pero ha acumulado el tipo de evidencia que se da en los casos específicos del lado de dinero, que es la evidencia de orden financiero, de documentación financiera en general, que ha permitido armar el caso, que debe tener mucho material de inteligencia financiera también y ha permitido llegar a esto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Ya ha tenido algunas, ¿no es cierto? Ha habido una reacción histérica de la trolería fujimorista y, digamos, de la por si no trolería, básicamente tratando de echar la culpa de esto, por supuesto, a sus usuales enemigos, entre los cuales este servidor. Y esto indica, obviamente, el grado de desconcierto y desesperación que hay. Es una investigación potencialmente muy importante en muchos aspectos, tanto por cuanto, básicamente, aborda el caso de Alas Peruanas como una empresa criminal dedicada centralmente al lavado de dinero, donde el aspecto académico, sacha académico, es una coartada, fundamentalmente, y además comprende, por supuesto, buena parte de la financiación de la política, especialmente de la política electoral y tiene implicancias muy serias, especialmente para el partido Keiko Fujimori, pero no solamente para ella. Y, además de todo eso, pone en cuestión, en mayor cuestionamiento del que ha habido hasta ahora, toda la parte, digamos, supuestamente académica de las peruanas, como una suerte, ya he dicho, de coartada, donde se podían otorgar maestrías, doctorados, sin ningún problema, como para poder tener la base de afianzamiento institucional dentro del cual poder seguir. Y, entonces, eso, pues, obviamente, tiene consecuencias directas, como, por ejemplo, en el caso de la tesis invisible, de las tesis invisibles de la actual fiscal de la Nación. Fuerza Popular ha señalado que no tienen nada que ver con Joaquín Ramírez, lo han desconocido totalmente a Joaquín y a Osías Ramírez, y, a su vez, han buscado pechar al gobierno diciéndole por qué el ministro del Interior, Vicente Romero, y el ministro de Justicia estuvieron en uno de los actos de la fiscalía. ¿Es indivisible? ¿Está separadísimo Fuerza Popular de Joaquín Ramírez? ¿Cuán cercanos son los vínculos que acabas de decir que no solo involucra a Fuerza Popular? Bueno, la información pública es muy clara, ¿no es cierto? Ha sido secretario general de Fuerza Popular, ha sido una persona que proporcionó los medios, entre otras cosas, las casas donde funcionó el partido, fue una persona muy cercana a la candidata Keiko Fujimori, fue un financista importante de todas las actividades que tuvieron, y si ha habido luego una separación, eso no impide lo anterior, lo anterior, la relación cercana que hubo. Una de las cosas que se ve que es a contramano, porque estamos hablando que la SUNEDU, que prácticamente ya no existe, ya no tiene ni una garra para supervisar ninguna universidad, que fue la que no le dio la licencia a las peruanas, está, digamos, en el peor momento de vigilancia ciudadana, las universidades estafa, y en ese momento es que sale esta investigación. ¿Es garantía que en esta fiscalía, en esta fiscal Patricia Benavides, pueda investigar, se pueda investigar con objetividad un caso tan cercano a ella, dado las tesis invisibles? Yo no creo que haya nadie que pueda responder con certeza a esta pregunta. Como dije al comienzo, el parcial desenlace de esta investigación va totalmente a contrapelo de las tendencias y las políticas que han sido evidentes en la gestión de Patricia Benavides. Pero son parte de un caso ya largo y que ha tenido que tener un nivel de fundamento importante como para, en la actual circunstancia, haber logrado el permiso judicial para las acciones que se han ejecutado. Y dentro de los fiscales y dentro de las fiscalías, existe un nivel de autonomía en cuanto a la capacidad de investigar. Naturalmente, esa autonomía puede ser recortada si los fiscales son cambiados, son cambiados de un lado al otro, pero eso no sería una acción que dejaría de crear una contrarreacción, sería un escándalo fuerte dentro de la política. Sin embargo, no creo, no creo de que vaya a recibir ningún apoyo, sin extensión por parte de la fiscal de la Nación, posiblemente sea lo contrario, y va a ser interesante entonces ver cómo avanza, como he dicho, a contrapelo. Un ejemplo que en algo puede ayudar, aunque las circunstancias fueron muy diferentes, fue el caso del equipo especial, en el caso Lavallato, cuando Chávarri era fiscal de la Nación. Eventualmente, Chávarri quiso hacer todo lo posible por cerrar, limitar y eventualmente eliminar la acción de ese equipo y la presión de la opinión pública lo obligó a recular y llevó a que posteriormente él salga del cargo fiscal de la Nación. La circunstancia ahora es, sin embargo, muy diferente. La sociedad civil, la sociedad, las fuerzas democráticas del país, por desgracia, están hasta hoy desmovilizadas, a diferencia de lo que existía entonces. La ultraderecha, en cambio, está muy movilizada, está muy activa, está en un momento de iniciativa, de acción y de captura de poder, que para los propósitos prácticos más inmediatos, del punto de vista hegemonía, ya lo tienen. Tengo que controlan el Congreso, que su turno controla la presidencia de la República. Pero son finalmente controles que no son muy sólidos, que pueden cambiar rápidamente si cambian las correlaciones de fuerzas y las circunstancias. Y esta investigación, con lo que significa, con lo que implica, pudiera ser una de las que lleve a un cambio de las circunstancias o no. Depende cómo, pero va a ser, es muy difícil a estas alturas predecir cuál va a ser el camino que va a ser esta investigación, que va a transitar, obviamente, por terrenos difíciles. La Junta Nacional de Justicia ha recibido más de una denuncia contra la Fiscalía de la Nación. Me refiero a las tesis de maestría, la tesis de doctorado en un año y también dos reportajes, varios reportajes que ha sacado y de la reporteros sobre la labor de las hermanas de la fiscal. La Junta Nacional de Justicia no nació para tener una actuación diferente que el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué no está pasando y por qué está dejando pasar todas estas denuncias por agua tibia? Sería muy interesante que llames a la gente de la Junta Nacional de Justicia, que llames a Aldo Vázquez, que llames a Inés Tello, que llames incluso a Thunberry, a todos ellos, y les preguntes por eso. A mí me parece que es una pregunta muy interesante. Hay una serie de cosas que tienen una evidencia, un sustrato de evidencia bastante fuerte, bastante sólido y que no requieren investigaciones hechas a un nivel de Tai Chi cercano a la Catatonia. Entonces, si no, requiere más bien una cierta cuestión enérgica y no veo que ninguna de esas se esté produciendo. Otra de las investigaciones que ustedes han sacado es sobre el alcalde de Lima, Rafael López Aliá, que mañana cumple 100 días. Tampoco se ha pasado nada en la Fiscalía. Es como que si formas parte de este bando, no te investigo, si formas de este lado, te caigo con todo. No funcionan los contrapesos y como acabas de decir, la derecha extrema está sintiéndose más poderosa que nunca. La sociedad civil, ¿dónde está? Yo acabo de decirlo, está desmovilizada. Lo que las cosas, la historia, la política en este siglo, en lo que este siglo demostró que en circunstancias de crisis, la sociedad democrática, la mayoría democrática salía, se movilizaba, salía a defender y normalmente lograba ganar la jornada, ganar el día, lograr las victorias del mal menor, que desgraciadamente es lo que hemos tenido siempre por la democracia padefeciera, imperfecta que hemos tenido, por una serie de líderes que traicionaron todas las esperanzas de la sociedad que los eligió. Pero democracia al fin y al cabo. Y esa democracia una y otra vez fue defendida por la sociedad civil movilizada. Desgraciadamente y a partir sobre todo de los años de la peste con la terrible carga traumática que tuvo sobre la sociedad peruana y me refiero a la pandemia, ha habido un proceso de desmoralización y desmovilización. Y esto viene también aparejado por desgracia con una crisis mundial de la democracia y el avance bastante sostenible y muy agresivo de la ultraderecha en diversas partes. A veces es una ultraderecha a veces es dictaduras de ultraderecha franca, otras son dictaduras que se presentan como izquierdistas pero que para todo propósito práctico son dictaduras donde quienes dirigen básicamente se tienen control sobre todo. ¿Ok? Pero y eso en Europa desde los años 30 del siglo pasado no hubo crisis de esa naturaleza. Hay una movilización para contrarrestarla y las peores posibilidades han sido hasta este momento hasta este momento han sido controladas en buena parte de los países. no en todos es Hungría, Polonia y otros gobiernos desgraciadamente tienen gobiernos claramente de derechistas autoritarios. No es que sean necesariamente anticomunistas porque el gobierno de Hungría por ejemplo está básicamente aliado con Rusia en la agresión a Ucrania pero sí tienen en común la posición totalmente autoritaria totalmente enemiga de la democracia y además una estrecha coordinación internacional. Esa gente de Vox que estuvo en Lima en esa especie de parque temático de reinato que escenificaron aquí digamos tiene relaciones muy cercanas con todos los gobiernos de ultraderecha hay una coordinación hay una coordinación con la ultraderecha latinoamericana hay una coordinación con la ultraderecha peruana de tal manera de que es una cuestión internacional sumamente peligrosa es el gran peligro que enfrentamos ahora Pedro Castillo fue el aliado ideal que tuvieron fue el enemigo casi pintado que tenía todas las vulnerabilidades que permitía darle todos los golpes y que los ayudó mucho a fortalecerse pero digamos hemos ya salido Castillo del cuadro por su propio autogolpe ahora lo que está en discusión es el el provenir de la democracia en el Perú y naturalmente buena parte de toda esta ofensiva son ofensivas de propaganda basadas en la desinformación y la mentira sistemáticas es decir es un discurso donde el 70, 80, 90% de lo que se dice son mentiras son mentiras repetidas con energía con intensidad que se la van pasando de un lado al otro y en la repetición que uno recibe la versión de la anterior como si fuera propia van adquiriendo un cierto nivel de aceptación en un nivel por fortuna todavía minoritario de la ciudadanía pero se va dando de esa manera con poderosos aparatos de prensa en este momento a su servicio que van haciendo sustantivamente esta campaña de desinformación que son la negación misma de lo que debe ser el periodismo y como digo que han puesto a la sociedad y a la democracia en el Perú y lo que no solo ocurre repito en el Perú en una situación de real peligro ¿Cuánto daño le hizo el expresidente Alejandro Toledo la alcaldesa Susana Villarán a la democracia y a la movilización de la sociedad civil? Son dos casos diferentes el caso de Toledo es posiblemente el más el más dramático el peor porque Toledo llegó a la presidencia de la república primero a la dirección de la oposición democrática en las elecciones del año 2000 una vez de que la campaña de mentiras y de insultos del montesinismo y del fujimorato básicamente sacó del escenario al exalcalde Andrade y al exalcalde Castañeda el Castañeda entonces y salió Toledo como el único y estuvo inicialmente por lo menos en términos de dinámica de oratoria llevó a cabo convocó las esperanzas de la gente niveles extraordinarios de movilización que ayudaron muchísimo por supuesto al derrocamiento de la dictadura de Fujimori y Montesinos y luego en el 2001 pese a los ya los problemas y los baches evidentes que tuvo el hecho de enfrentar a Alan García que era la persona que había hecho posible Fujimori este lo llevó a la presidencia y lo llevó a la presidencia con un nivel altísimo de expectativas sobre lo que significaba la democracia en ese momento él como se lo dije y como lo he dicho públicamente tenía el mandato implícito de ser el Benito Juárez que el Perú nunca tuvo y que tanto necesitó tener en lugar de eso muy pronto apareció un gobernante frívolo descuidado que no manejó bien el gobierno hubo sin embargo está muy claro una serie de medidas dentro del tenor general del gobierno que fueron positivas desde el crecimiento económico la salida de la crisis económica que hubo durante la parte final del Fujimorato hasta cosas tales como la Comisión de la Verdad y varias otras pero en lo esencial ese gobierno frívolo que que disgustó tanto a la gente distó enormemente de las esperanzas que se había puesto en ello y lo llevaron a tener caídas abismales en su popularidad sin embargo la gente siguió apoyando el concepto de democracia ya al margen de lo que era el liderazgo y en esa segunda en la segunda elección confrontado entre Alan García que representaba en ese momento una alternativa mucho más democrática que la de Humala lo prefirió a Alan García después cuando Humala ya ha cambiado se me pregunta que con Fujimori también lo prefirió Humala en todos los casos hubo una movilización pero como digo desgraciadamente fue la movilización por el mal menor en cuanto a Susana Villarán Susana Villarán que venía de la izquierda una izquierda muchísimo más clara porque Toledo no venía de la izquierda este representaba la posibilidad de tener no solamente un mejor gobierno sino un gobierno con una con una tesitura moral completamente diferente y de una u otra manera estaba en recuerdo el fondo de Alfonso Barrantes cierto y la alcaldía que había hecho que pudo haber tenido objeciones aquí y allá pero era muy difícil discutir la probidad que tuvo Barrantes como alcalde de Lima y el buen recuerdo que dejó en esa condición y al terminar aparte digamos de que fue una gestión que fue fácilmente atacada por una cantidad de tremendas razones pero al terminar quedó evidente de que había entrado también en los juegos de la corrupción dentro del caso Lavallato con Odebrecht con OAS y otras compañías brasileñas entonces como sucedió aquí básicamente con casi todos los otros políticos como sucedió en otras naciones latinoamericanas con los propios no es cierto el hecho de que finalmente casi todos incluso los que menos esperaba hubieran terminado cayendo en eso fue un golpe profundo y por supuesto encarnizó la indignación que existió respecto de ellos y la desilusión respecto a lo que habían hecho ustedes en IDL reporteros informaron a la vez de dos casos emblemáticos Lava Jato el caso Lava Jato y el caso Lava Juez eso digamos fue digamos aceleró lo que se empezó a hablar del caso peruano de presidentes investigados presidentes digamos que empezaron a ser prófugos se va a cumplir un año más del suicidio de la tragedia del expresidente Alan García cuán en peligro estuvo la redacción de IDL reporteros y otros políticos por el hecho de ser sindicados con una mentira que ustedes llevaron al suicidio al expresidente Alan García antes del suicidio de García ya había empezado una contra campaña dado que contra los hechos de la investigación que iban saliendo frente no se puede decir nada porque estaban apoyados en evidencia era contra los investigadores campaña de descrédito y destrucción de los periodistas que estaban llevando a cabo esa investigación mediante calumnias mediante insultos debo decir que una de las personas que promovió eso con más fuerza hacia el final de su vida fue García y luego fue llevado por establos de troles y por todo tipo de políticos y politicastros especialmente aquellos que tenían cuestiones de corrupción por ocultar naturalmente de que la acusación de que habíamos jalado el gatillo con el que se mató García fue una acusación de un crimen de sangre este y que fue hecha por supuesto con toda la alevosía con todo el desprecio por la verdad posibles y solamente para en medio del apasionamiento y el duelo que existía por la tragedia terrible que fue el suicidio del expresidente García llevar a cabo y hacer crecer una atmósfera del hinchamiento bueno para nosotros lo digo con toda claridad fue un momento difícil primero porque me afectó en lo personal el suicidio de García porque pensé que por más de que se hubiera podido revelar de que había habido efectivamente corrupción en su gestión y de él en el caso Lavallato nada de eso era una condena de muerte ni mucho menos tanto así de que dije lo digo ahora de que si yo hubiera sabido eso hubiera hecho todo el esfuerzo posible por hablar con García antes y lamento de que la gente que estaba cerca de él no haya hecho también no haya hecho lo posible a su turno por hacerlo y eso fue luego el comienzo de una campaña continua creciente de ataques en todo nivel desde las campañas de difamación de crédito mentira en el nivel digital y en buena parte del nivel de prensa las de troles etcétera hasta la acción de delincuentes como los de la pestilencia que llevaron a cabo una cantidad de acciones de hostigamiento contra IDL referidas a mí y todo aquello con una complacencia y pasividad de la policía y de las autoridades y también de las autoridades fiscales que en algunas otras cosas son muy rápidas pero que en estas cosas como digo han estado en una en una meditación profunda dentro de las cuales los papeles se mueven haciendo de que un caracol parezca vertiginoso a su lado este bueno lo que hemos hecho es defendernos ante las difamaciones más descaradas los hemos llevado al nivel judicial en virtualmente todas hemos ganado este pese a que esta gente a que estos delincuentes son la expresión de un aparato muy poderoso muy poderoso detrás del detrás del cual esta gente como López Aliaga mismo y esta gente vinculada con Errago Huomo entonces este hay ha habido un nivel de apoyo ahí muy poderoso de ellos y de otros en esto pero hasta este momento hemos logrado sentencias claras por ejemplo contra el delincuente principal que dirige ese grupo contra alias Maelo y contra algunos otros y vamos a seguir y vamos a seguir en forma constante a la vez también ha habido intentos por implicarnos en cualquier posible empapelamiento fiscal cosas que me imagino de repente ahora van a empezar a ser más posibles con la actual gestión pero lo vamos a enfrentar y vamos a enfrentarlo también con un periodismo de investigación probablemente más dinámico más intenso más agresivo que el que hemos hecho hasta ahora porque para nosotros está muy claro que no solamente está en juego el sacar a la luz estos casos de corrupción sino que lo que está definitivamente en juego es la defensa de lo que queda de democracia en el Perú y el peligro real que existe el peligro real presente de que podamos derivar y caer en una dictadura en una nueva autocracia donde la primera víctima como se dice de la guerra la primera víctima sea la verdad y después de eso vengan todos los abusos ya Castillo está en la cárcel está la presidenta de Ina Boluarte y desde que está ella en el cargo ustedes han hecho muchas investigaciones sobre lo que ha pasado en un manejo antidemocrático de las protestas donde hay muchísimos muertos han publicado los homicidios en Juliaca ¿cuál es su balance del gobierno de Ina Boluarte o el personaje de Ina Boluarte en la presidencia? la verdad que no han puesto su balance hasta este momento de ella porque con toda franqueza he estado ocupado en cosas que me han parecido de mayor prioridad pero lo que es evidente para cualquier observador con un mínimo de información es de que Ina Boluarte es una presidenta plástica plástica en el sentido de que llegó al gobierno como la vicepresidenta de la lista de Castillo elegida por Perú Libre llegó después de que el Congreso levantó la acusación que tenía y por la cual pensaban sacarla de la vía pública e inhabilitarla para ejercer un cargo lo pensaron mejor y llegaron a la conclusión de que era mucho mejor tener un personaje como ella antes que uno de los propios y no se repitiera lo de Merino entonces ella aceptó eso y aceptó entrar en una relación de evidente cooperación si no de sumisión yo diría que más lo segundo que lo primero con el grupo que controla el Congreso digamos el Congreso en este momento representa a una minoría absoluta en el país ¿no es cierto? el 5% de personas en el país lo aceptan dentro de eso aquellos que están controlando la gente digamos del partido porcino de López Aliaga de Avanza País Fuerza Popular con sus aliados oportunistas de PP Podemos etcétera y con frecuencia cerró pues representan mucho menos con ellos y con esa gente digamos la relación ha sido de parte del Ejecutivo hasta ahora básicamente una relación de sumisión y basta una carta de Patricia Chirinos por ejemplo para que salte la Cancillería para que inmediatamente se muevan otros eso ¿cuánto va a poder continuar? no me parece que mucho no me parece que mucho porque ha habido un grado de fatiga las protestas han cesado y todo eso pero eso no quiere decir de que haya cambiado la opinión añádele a las protestas que ha habido en el sur ahora la terrible crisis que hay en el norte por las lluvias y sobre todo el grado increíble de impreparación de increíble imprevisión que demuestra el no haber aprendido nada de lo que significó el anterior caso del niño el que la altisonantemente llamada autoridad para la reconstrucción con cambios porque siempre tienen que ponerle ese tipo de apellidetes ¿no es cierto? no ha hecho nada significativo realmente el que los municipios no hayan cumplido con su responsabilidad el que no haya habido las obras básicas de drenaje de profundización de causas y todo esto realmente es algo que va a profundizar los contextos no es algo de lo que tenga responsabilidad directa de Inaboloarte por cierto pero ella es la que está en el mando y con frecuencia lo que la gente ve y lo que uno ve de la reacción de la gente es un profundo resentimiento y muy cercano al desprecio cuando ven a las personas del gobierno de tal manera que puede ser que se estén haciendo muchas cosas con buena intención en medio de la tremenda crisis que hay muy lejos de lo que se necesita pero muy lejos de lo que se necesita y sin embargo entonces es una situación que no tiene demasiada posibilidad de sostenimiento en el mediano y en el largo plazo en determinado momento en lugar de ser considerada la subordinada la 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 una especie de mayordomía de la gente del congreso eventualmente Inaboloarte pudiera decidir tomar el riesgo de una posición independiente propia con una idea política y eso significa significaría tener una una diferente visión posiblemente diferentes niveles diferentes y mucho más capaces niveles de asesoramiento como para llevar a cabo lo suyo este y y posiblemente esa sea una de las pocas alternativas de sostenibilidad que le queden en el largo plazo ustedes cumplimos 13 años de existencia en medio de una crisis que amenaza a la democracia y a los conceptos más básicos de representación y buen gobierno no hay democracia sin una prensa libre honesta y capaz no hay prensa libre honesta y capaz sin democracia cada una es condición de la otra dijiste en tu editorial sobre los 13 años de IDL reporteros cuán en riesgo está el periodismo no solo en Perú pero en Perú en este momento cuán en riesgo está hacer buen periodismo cuán difícil es que la prensa concentrada o donde se están contando las mentiras pueda buscarse un espacio un círculo virtuoso para que florezca de nuevo la verdad digamos es el peor momento para la prensa desde la época montesinos y desde la época de la prensa de la prensa chicha montesinesca este y es el peor momento la diferencia es que entonces estábamos en una dictadura ahora estamos en una sacha democracia pero el nivel de movilización la desinformación la utilización del espacio digital que ahora está por supuesto exponencialmente más desarrollado que en esa época es muy grande la desinformación es inmensa y compite constantemente con lo que puede dar la prensa en esas condiciones cuando tú tienes de que los equipos que hacen periodismo de investigación real importante son muy pequeños y operan con presupuestos muy pequeños y cuando tienes también la idea de que hacer una investigación toma tiempo toma muy tiempo encontrar los hechos sacarle evidencia conectarla corroborarla contrastarla con todos los hechos y finalmente convertirla en una narrativa coherente y que corresponda a la verdad de los hechos toma tiempo hacer una mentira grotesca estúpida etcétera pero repetida con estridencia y a veces con histérica estridencia eso que toma un segundo un segundo y entonces eso es algo que obviamente plantea problemas ahora ¿hay fuente para optimismo? yo creo que sí yo recuerdo muy bien cuál era la situación el año 2000 en plena campaña contra el fujimorato cuando el fujimorato parecía invencible y cuando toda la prensa o estaba controlada o se callaba con excepciones con excepciones realmente notables y valiosísimas pero excepciones al fin y al cabo pero incluso buena parte de esas excepciones en esa época no se atrevían a mencionar en profundidad a Montesinos y yo recuerdo incluso de que Toledo en su campaña mencionaba muchas cosas pero a Montesinos no y estando en campaña porque yo como es notorio tomé licencia de mi posición de director de la prensa de Panamá además de mi actividad periodista para venir a ayudar a luchar por la democracia en Perú entonces recuerdo haber estado en mítines por ejemplo en Siquani donde de repente en una hoja mimeografiada que era repartida en los mítines aparecía una cantidad de información sorprendentemente exacta sobre lo que era en ese momento los círculos reales de poder y de Montesinos entonces pues si hay alternativas de información en el año 2000 frente a SPS lo que parecía un yubernaut de la prensa dominada por el Montesinato lo que nosotros hicimos aparte de las cuestiones digitales que estaban en su comienzo fue organizar las redes de radios locales comunales y se hizo básicamente en todo el país y con eso se logró contrarrestar la desinformación en forma muy notable la desinformación de esa época de tal manera que si eso se hizo ahora con el poder que da lo digital lo único que es necesario hacer es lograr de que toda la verdad de las cosas organizada en forma coherente en relación con la actualidad política y la evolución de la lucha por la democracia pueda llegar al mayor número de personas sobre todo a partir del nivel digital y sea difundida después por otros medios de tal manera de que yo creo de que la necesidad de la gente de conocer la verdad la necesidad de la gente de apartarse de esa porquería amarillesca que es la que sale en todos esos canales de desinformación va a ser de que se busque la información precisa la información correcta y de que esa información precisa y correcta informe la acción de la gente Gustavo Borritti director de EDL Reporteros estuvo en Nativa Fondo gracias por la entrevista Gustavo mi placer gracias por la entrevista ¡Gracias!